Voy a hablar en este momento, en este día, de lo que es el rol del equipo. Determinados, tenemos el objetivo claro, qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar, qué queremos construir, como dice la palabra, ¿verdad? El muro fue construido hasta la mitad porque el pueblo tuvo buen ánimo. Y es lo que hace falta, y es lo que hacemos. Nosotros vamos con ánimo y vemos los primeros resultados, ¿verdad? Y es lo que tenemos que mantener. Tenemos que mantener ese buen ánimo para que podamos ver los frutos, mantenemos el objetivo, mantenemos el ánimo. El enemigo quiere hacernos creer porque cuando venimos a los pies de Dios es cuando más ataca, ¿verdad? Aún cuando tenemos una economía sólida, de repente, como el ejemplo que ponía mi esposa, oye, ¿pero qué pasó ahora? Y todo estaba bien, y de repente de la nada, ¿por qué se trastocó todo? ¿Y ahora qué hago? Es precisamente porque el enemigo quiere quitarte el ánimo. El enemigo va a buscar muchas ardimañas para bajarte el ánimo. A veces con nuestra pareja estamos bien, estamos en comunión, estamos en colonia, y la pareja está bien, y de repente de la nada salió una guerra que no sabemos de dónde, y empieza, que no, ya yo no quiero ir a la iglesia, y esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque vemos que el enemigo nos quiere quitar el ánimo, pero nosotros con el objetivo firme, con la determinación de hacer la obra, con la determinación de hacer esos cambios en nuestra vida, con la seguridad de que Dios pelea nuestra batalla, como dice allí, no te olvides de que hay un Dios grande y temible que pelea por tu batalla, que pelea tu lucha, que te va a levantar en medio de las dificultades, que te va a levantar, no tú, porque Él siempre va a estar contigo. Cuando echas un paso atrás, realmente te desestabilizas y vas para el piso de espalda. Hermanos, en los caminos de Dios no vamos a echar para atrás, no vamos a poner un pie, un paso atrás para tomar impulso. Eso puede ser en otras cosas. Dice, hasta Noriega decía, ni un paso atrás o ni un paso atrás ni para poder impulso, ¿verdad? Y en los caminos del Señor, menos aún, no podemos darnos el lujo de decir, ¿saben qué? Voy a coger los reglas, voy a hablar con el líder, voy a decirle que con calma porque todavía no estoy preparado. No, Señor, no, Señor, vamos a olvidarnos de eso. Al contrario, tenemos que decir al líder, ¿saben qué, líder? Aquí estoy. Mándeme a donde usted quiera. Dígame qué es lo que quiere que yo haga. Vamos, porque somos parte de un equipo. Somos parte de un equipo y conocemos cuál es el rol nuestro en este equipo. Somos parte de un equipo y conocemos cuál es el rol nuestro en este equipo.